Vale, pues seguimos Bueno, hola y bienvenidos a Anserio Games Soy Leviator, este es el segundo episodio En el anterior episodio hicimos muy poquito Fue corto porque estaba agradándose mal Y lo pude ver a tiempo Continuamos, bueno, no Nada, no ha pasado nada de tiempo Yo que se, pues lo veis, no voy a hacer un resumen de algo Que acabo de hacer 5 minutos Se ha derrumbado la puerta, eso era Ah, un vía guaco ¿Eso que es? Seguro Ok Me hemos esperado, un momento de descanso, a ver Uh Escapa de las ruinas, tengo que encontrar una forma de atravesar las ruinas Para ponerla a salvo, un momento de descanso Ah, la hemos completado, esta Ah, que guapo, vale Vale Escapa de las ruinas Uh, vení los 3 El grupo ganado, no sé qué es experiencia, experiencia de misión total, no sé qué Uh, ya estamos bastante lejos, pero ahora qué Pues como se atrasaría, también tendría que pegar un momento ¿Qué pasa ahí fuera? ¿Quién nos ha atacado? El resto de la gente nos toca matar, a veces está, a veces está mucho, pongamos en marcha ¿Quién nos ha atacado? Glanfazanos Deben ser los mandadores de las cabañas Deben ser los que te advirtió Odema Parecían colmillos de Galawine Son los más retocidos de todos, van de ruina en ruina, buscando luchadores que colonos Pobre Odema, creo que se esperaba algo así Cuando perdimos la cartera principal No me lo creo, Odema jamás lo permitiría Pero, aunque los colmillos son unos brabucones Glanfazanos no atacan sin ser provocados O vieron algo, o se verán una impresión equivocada O me hace el paso con más adelante O aquí hay sacadores con nosotros En este momento, esto nos complicaría mucho la vida Esta gente nos toca el mato Ahora los tiene en la rueda Es una monta de mirada Espero que los tíos se concedan más suerte en la próxima vida ¿Qué pasa ahí fuera? Un vendaval, el tipo de tormenta de viento que solo tienen Porque la gente sobrevive, así que es difícil saber lo que es cierto y lo que no En glanfaziano se llama Biawak Biawak, o como se diga eso Ellos dicen que es la manera que tienen los dioses de recoger las almas de la tierra Que no lo van a encontrar en la salida Pero si van las almas de los vivos, igual que los muertos Tú ya tienes la tuya Vamos en marcha Oh! Una criatura temblores, enfermiza, emergente o oscura Con la lanza en la mano A través de su carne, escamadas, manos, codos nudosos y unas delgadas costillas Pero reconoce que se trata de un Saurip Tiene un Saurip con cautela Con la respiración entrecortada La criatura no te mueves No pasa nada de daño No pasa nada de daño Le toce lentamente La criatura no te mueves La criatura inquieta la cabeza Cuando te acerca y suele clic Se escucha la parte de atrás de su garganta La criatura esquía a su alrededor Pero no encuentra nada interesante A un pasatario le toma su postura defensiva No pasa nada ¿Se procedo? El chavo tiene marcha Tiene una cautela Ah, que me voy Jope Tío, lo siento No, no quería matarlo No puedo echar para atrás Jope, mal No quería echar para atrás O sea, no quería matarlo Jope, no ha hecho nada Qué rabia ¿Por qué pegas con la antorcha, niña? Pega con el hacha Ay, qué pena No quería matarlo, eh Lo juro, no quería O sea, en plan retroceder Pero para volver a acercarme A hablar con él Escudo mediano No es como peor, ¿no? A lo mejor para este, ¿no? Joder, qué mal, tío Qué pena Adiós ¿Hay algún ruido o algo? ¡Uh! ¿Qué es esta mierda? A ver, esos hechos estaban desatenojes Tenemos que cuidar, cuidado Tengo otra forma de traer a esa ruida Pero me sabe que algún grupo de malditos Estaban marcando un simbos peculiares Por aquí dice que al tener pistas Veo qué significan Vale, algunos te matarán Y otros no Adiós Qué miedo Yo ahí no entro todavía El meteor oriental Tienes un mal precioso de enemigos Que se ha hecho Y el secreto oculto Activa el modo de exploración Para explorar el sujeto Y el secreto oculto Es como tren Pero muestras secretas Modo de exploración Shhh Ah, es modo sigilo Vale Maza Una maza Una mano Artículo de acampada Así que un tema Artículos de acampada Puedes utilizarlos Para descansar en temperio Con las mazmorras De acción completamente Todas las habilidades La salud de tus personajes En el nivel de dificultad fácil Puedes llevar más artículos de acampada Pero el edificio está en este giro Si te quedas sin artículos de acampada Busca una posada En que si todas puedes encontrar Habitaciones a muy buen precio Y esto es martir y cincel Aquí no hay nada más Que hay un escudo pequeño Y una antorcha Vale No hay nada más Vale Como uso la Lo de la acampada Lo puedo usar ahora Uy no lo veo Era una especie de Ay que ¿Dónde está la acampada tío? Pero he rasgado Este martir pequeño Está rasgado Por ver lo que Está manchada de sangre Todavía puede ser Una de las últimas entradas No puedo creer Que la suerte que he tenido Unas cuantas tiradas de dados Y consigo un auténtico artefacto En huetiano El tipo que tenía Dicho que a él No le servía para nada Pues estaba dispuesto A excavar en las ruinas Pero está lo cierto Como dice que esta gema Conduce el tesoro escondido Van a penna a buscar No sé cuántos He opinado Acción Enlis Entonces Vale Esto es por el Escudo pequeño Pero no No me ha dado como un objeto O algo ¿No? Eh Ah Esto Gema de huella del alivio Esta brillante gemazuela Se me da para igualar Que un ojo Pero 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 ¿Y lo de la acampada, tío? ¿Esto? No Eso es ropa Pues no sé, tío Eh Ah, es esto Activas la acampada Pero como montó una acampada Ah, mira Esto Acampamento Al acampar En medio de tu grupo Pueden recuperar salud perdida Y reciben una aplicación de acampada Acampada Como es el artículo de acampada Tengo dos de seis Va, esto Es una reducción de años Este puede ser multiplicado De curación A meter reducción de daños Y descansamos todos Bueno No estamos en el exterior Pero lo que tú digas Vale Y ahora esta tía Tiene Vale Tiene dos hechizos de estos Ah, amiga Vale, vale, vale Vale, vale No puedo poner Vale, tengo el modo rápido Pero el modo sigilo Supongo que lo Contraresta un poco Vamos a ir por ahí A ver qué hay Ah, nada Nada Eh, vale Aquí estaba el lagartijo Aquí está esto Por aquí está Lo chungo Ah, las hemos detectado todas Esas son todo trampas No tiene ningún sentido Bueno No sé cómo cruzaremos Entonces ¡Ay, Dios! El modo de exploración Se utiliza tanto para el sigilo Como para encontrar objetos ocultos Como trampas O contenedores secretos Durante la exploración Los cículos de selección Eh, los personajes Empezan a llenarse a amarillo Cuando un personaje Está empezando a detectarlos Cuando el círculo Este completamente amarillo El personaje sospechará E irá investigamente Al círculo Se está volviendo rojo Si el círculo Se vuelve totalmente rojo Tu persona ha sido descubierto Vale La habilidad de un personaje Para encontrar objetos ocultos Pero es una habilidad mecánica Vale La habilidad de un personaje Para detectar temas Con tu círculo de selección Inmediatamente Vale O sea, eso es que No sabe O sea, vale O sea Puedo Vale No lo han llegado a ver Vale Bueno, pero podemos ir a por él, ¿no? Total Vale Feria Cachorro Skuldur No sabes nada de este bicho Vale Ah, pues si Feria soy yo Vale Ven aquí Y luego Haz Un Asalto arcano Luego Tú Derriba Y luego tú El cegador Adiós Qué paliza Como esto son una vez por encuentro Está muy bien En pasacerlos No cuesta nada Ha reventado el bicho Se ha reventado el bicho Oh No sé Podemos Una grieta recorre esa pared Desde el suelo hasta el techo Una ligera raja Del aire También se empuja A paredes A martillo Márchate Vamos a dar martillo Te pones a trabajar Con tu esfuerzo Aguitas a la grasa Y se enchan Poder procesos Más a los otros Pueden pecar por la frente Y empiezan a coger los músculos Dale Tras varios ratos largos Empiezan a dar una buena luz Al otro lado Con un último golpe Se mueven varios Oficios de pie Y se abre un hueco Justo bastante ancho Poder para pasadas Perdido Martín ¿Se ha roto? Vaya voz ¿Qué dices? ¿Solo él? Pero ponte en Se está yendo Solo él Claro, pero como Eso te iba a decir Que como le pillen Se me muere Este hombre Hay aún una sala Que no hemos visto Oh Dios Vale, espera Vale, tenemos a la rata esa Vale Vamos todos a por ella A ver Tú mete esto Tú Black Blackala Y tú El cegador En realidad Lo de un ataque inicial Está bastante roto O sea, todo con esto Ya la mato Ya está Ahí está No hay nada Por aquí Vale Uh, nos han visto Vale Pégale Ah, pégale con el arco Venga, pégale con el arco Adiós Vale Puede ser que Que el hechizo falle Si el bicho se mueve Vale, vale, vale Uff Vale, a ver Ah, mira Esto es esto Son todo trampas, ¿no? Esa no Es que la puedo cagar No, no, no Vale Ah, pero ya no funciona Es que quizá haya algo Pero claro, también podríamos ir por el otro lado Y ya está Nos quitamos de mierdas Antes de ir por aquí Me gustaría que cuando un lugar Cuando un objeto está vacío Que ya no se puede investigar más Me lo quitará encima A ver Divino de fuego No se cumple Ah Qué asco Hay que ser un divino de fuego Hay que ser un divino de fuego Qué mal, ¿no? No lo somos ninguno Oh Este monedio debe ser antiguo Y los colores aún son brillantes y vivos Me gustaría una cosa Voy a cacer una cosa Un momento ¿Dificultar o puedo cambiar en cualquier momento? Uy, pues qué bien, ¿no? Eso estaría bien Si veo que se me hace muy fácil Lo pondré a A ver Lo que son las flechas O sea Arriba, abajo A ver Mira esto Vale, porque ahora puedo hacer así Exacto Con esta mano Y así la puedo tener bien puesta Como en total Todo esto lo voy a hacer así Oh, oh Vale Bueno, claro Es que va a venir Entonces De momento No, no, no Cancela, cancela, cancela Espera Leche Ataca con esto Al bicho Tú No puedes derribar A ver Atácale a ese Y tú Puedes hacer el golpe ciego ese Ah, hay que atacar a distancia Vale Vale Ahora sí que puedo hacer El este mágico Inmunidad Plasma rebosante Toma ya Oh Uh, a la barda Esta murió viscosa y exitosa Se pega todo lo que toca No hay nada Uh Una mancha esposa Espesa de algo oscuro Como el alquitrán Chorra por la pared La forma de los bultos Que se perciben por el flujo Indican que hay algo debajo Pero no lo sabes De que trata Usa tu orden Para quitar el flujo Eh, limpias el flujo Aparece un Complejo relieve Con el rostro de un hombre Los rayos solares Alrededor Aparecen algunos Dos puntos De su cabeza De sus orcizos Cerrados Hasta el borde De su hogar afilada Esto ya muestra Una artesanía notable Una de las cuencas Está vacía ¡Ah! Y la tengo la gema La cámara empieza a tembler Las rocas sueltas Bailan Sueltas Bailan Por las baldosas del suelo Al final aparece Acaba cediendo Espeño objeto Pa, pa, pa Uh Buena Vale Echale un hechizo ahí Te hace un golpe cegador Tú Hablar ¿Qué hablas? No, no Tú No Espera Niña Código de la guía Ah, se puede hacer Que haga acciones Directamente Tarda mucho En Oh dios ¿Ya está? Ah, con el AL Me meto en el modo sigilo ¿Hay un botón? Ah, eso Es con la tabulación Con la tabulación Marcas todo lo que se pueda remarcar Perfecto Maravilloso Me gusta Vale Todo esto da igual Porque no podemos hacer nada No tenemos Peña de fuego Así que nos vamos Esto está todo visto Así que hay que irse Para allá No Esa que yo quiero No Este Ah, y modo rápido Activado Vale Ah, también puedes pausar Pulsando aquí Uh, araña Eh, supongo que se puede poner Autocombate o algo Ah, espera Mira, la salud Si que está baja La salud si que está baja O sea, la resistencia no Pero la salud La salud si que ha bajado O sea, que si que se hieren Al fin y al cabo Vale O sea, cuando pierden Aunque tengan resistencia Si que se pueden herir Con vida Oh, mira ¿Ves? Hay un montón de cosas, tío La red está enganchada Es unos murciélagos Tan grandes como pollos Florete Y piedra sanguinaria De momento los objetos Los pido todos Sin ningún tipo de distinción Porque de momento Un casco Y un jaspe Y una ágata Nos vamos Nos vemos Más pesados Me dio petición Pero ahora gané recuperación Entonces lo de la La salud Hay que saber Cómo recuperarla Anciano con túnica Se puede ver La silueto de cuatro figuras Frente a un aparato Subnatural Una estructura antigua De hadra cincelada Y venas metálicas Una inescrutable Ominosa Decechante Un observador silencioso De pie inmóvil En el centro De algo que parece ser Un cuerpo humano Escorrido por la piedra O la ceniza Las otras figuras Ozanan con actitudes Podían parecer contemplativas De su punto de observación Puedes mirar Sin que te vean Cierra con túnica La figura más cercana A la máquina Destaca ¿Cuál es la máquina? Ah, lo del medio Vale Destacan de todas ellas Una espesa barba gris Enmarcada Enmarca un rostro Que se oculta Detrás de una máscara metálica Su túnica escorodida Lleva un bordado En la lengua rúnica Diferente de todo Lo que habías visto Hasta ahora Y lleva en la cabeza Un estaño tocado negro Con dos protuberancias Que sobresalen Como si fueran Las alas De una criatura maléfica Oathbinder bear witness Y ve que este hombre De una criatura maléfica De una criatura maléfica ¿Va que se acuerda Oathbinder bear witness Oathbinder bear witness Oathbinder bear witness Oathbinder bear witness Por un momento La aparato se queda en silencio Y el aire está en calma Después de repente Erucciona Con una descarga convulsiva La luz te inunda La visión Y caes al suelo Se tobra la cabeza Hacia atrás Y el dolor Te penetra en la espalda Y el kerner Arrastrando sus últimos pensamientos Hacia un vacío negro De inconsciencia Abre los ojos Y te encuentras en otro lugar En otro tiempo Te encuentras en la sala circular Grande abovedada En las paredes llenas de adra Y decorados en cobre El estilo es antiguo Pero la cámara está impecable En el otro extremo Una gran columna de adra Perfora el sol El suelo desde abajo Como una gran puga dentada Su textura brillante Que era la ilusión De la profundidad infinita Rodeando la columna Y un aparato Muy parecido Al que acabas de ver Pero inmenso Complejo y retorcido Quizá la obra De una mente prodigiosa Pero febril Tus pensamientos son tuyos Pero no son Y parecen existir Antes de que los pienses Si se son todo preguntas Preguntas incesantes Preguntas inquietantes Preguntas que tienen Con dar respuesta Ahora en la base de la columna Ves a un hombre Con una espesa barba gris Vestido con una túnica ceremonial Lleva el pelo grasiento Metido bajo una capucha negra Y un extraño Todo caldo decorativo Con él es ese hombre Ahora estás encaminado Hacia él con prisa Aunque intentando Que no sea evidente Quieres preguntarle algo Hay una pregunta Más importante que las demás La pregunta gira Con locura en tu mente ¿Y tú quién eres? Ahí va Los ha hecho piedra Han muerto mis amigos Despiertas y escubes Que tu malestar Desaparecido Para dar pie A algo más preocupante Escuchas unos leves susurros En el límite De tu capacidad auditiva Como un pitido En tus oídos Que no desaparece El movimiento parece Que rebotea a tu alrededor Tuyo Pero cuando te giras a mirar No ves ningún indicio De lo que fue Tu mirada parece Y venir de acá para allá Como una especie de tic Para no ir que involuntario Si esto es una enfermedad Podría ser peligroso Pasar mucho tiempo Sin recibir un tratamiento No, tu personaje se ha fatigado A fatiga Representa el desgaste físico Y psicológico Fatigado Un personaje Vale, vale, vale Las figuras de máquinas Están paralizadas Inmóviles Sangre Las carnes Se converten en ceniza El número que le da el grupo Ya no está El juego de Nicarisca Están tumbados Llenos de sangre Sobre los adoquines Y le huele a sus cuerpos Detocidos Por la muerte De un modo antinatural Estaba sola Si no hay nadie cerca Que te pueda ayudar Vaya de dolor Podría ser tu oportunidad De recibir tratamiento Antes de que acaso se empeoren Ah, se lo quito Y ya está Tu personaje ha subido Experiencia siguiente Para alcanzar el nivel Es clic en el icono De subjetado Para hacer que suba el nivel Vale Ánimo Está pensando Uh A ver Habidades Con las habidades Tu personaje puede hacer Acción especializada Con los platos De la tampa De la previa 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 Vale 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 Vale, podemos poner un poco de traición Un aquí, un aquí Un aquí y algo más de traición Vamos a ver más mecánica ¡Oh! Hechizo, puedo aprender un hechizo nuevo ¡Ay, qué bueno! Pero solo nivel 1, claro Me voy a quedar esta No, o este, el resbalón estaría súper guapo Este, venga Eh, talentos Los talentos se pueden utilizar Para personalizar tu personaje más a las opciones de habilidades de tu clase Algunos talentos pueden verificar habilidades existentes Pero te añaden nuevas habilidades a las tuyas Algunos talentos son específicos para crear clase Pero me voy a poder recibir personajes de cualquier clase Vale, estos son los talentos de clase, ¿no? Vale Que guay, a ver Uf, pues hay que leerlo un huevo Vale, dos por descanso Esto es uno por encuentro Esto es un objetivo Un báculo Esto es pasivo Uf, esta mola, eh Esto es un huevo de cosas, tío Me va a poner, creo, la que he puesto A ver A ver La energía espiritual es un sacerdote ¿Qué hace? Ah, sube la resistencia Y hace daño Pues que lo he estallido Mola Ah, pues ha estallido Vale Pero no me ha subido ni el intelecto Ni nada de esto, eh Entonces, vi el ningún personaje Debo revisar las estadísticas ¿Sabes? Tu hoja de datos Para el tipo de vida Estaza de ta 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 Tu hoja de personaje, ¿no? No, espera Personaje Aquí Vale Poder 15 Pero esto no ha subido, eh ¿En serio? O sea ¿En serio? ¿En serio esta peña está muerta? ¿En serio están muertos? ¿Del palo de muertos? O sea, ya no están en mi equipo nunca más Pensaba que había dicho que Uf, qué miedo ¡Adiós! Por cierto, voy a mirar un momento Seguro que hay algún equipo mejor que el mío ahora, ¿no? ¿Me puedo poner esto o qué? ¿Esto es mejor? Sí, vale Me la quiero poner ¿Cómo me la pongo? Vale Así, ¿no? Ok Qué mal le queda la El sombrero, pero Carne de ente vacío Que me estás comentando Carne de ente vacío Su padre Y te la quedas Espera, perdón Hola Se va por ahí, ¿no? Esta estructura maciza está hecha de piedra Adra y cobre Y está cubierta de jeroblífico Le voy a olvidar con esta Ya no sé cuántos Que no se toca eso Oh Pues lo que me quiera No, no me deja Adiós O sea, eso me deja ir al bosque de las lágrimas Estás a 6 horas en completar el bosque En completar el viaje Decidí a ir al bosque de las lágrimas Pero aquí no queda más Espera un momento A mí a las misiones A ver Esto no tiene nada que ver Ah, ya Ya he terminado esto Vale, Valle del Oro Viaja al Valle del Oro Camino del Valle del Oro ha sido largo No he llegado Por suerte Viaja al Clomato Pero tengo que dejarme a pedir En la seguridad de la ruina Camino del Oro He decidido a misterios antiguos Una máquina rara Valle del Oro Valle del Oro Venga Que el primer al bosque de las lágrimas Pero no me deja ir Venga 6 horas Son reales Tienes que estar 6 horas ahí sin hacer nada Por el rol Uff Ay, Dios mío Qué juego más intenso Pero se han muerto mis amigos, tío Puedo usar un rest Ese he sido yo ¡Eh! Un artículo acampada Puedo llevar como inventario infinito Parece No me No me ponen penalización de inventario Ostras Con los susurros, colega Un cadáver No dicen nada Los fragmentos rotos de una caja Están en partido por la sociedad Junto a unas cuantas verduras Llenas de barro Tres campamentos llevo ¡Oh! Señores Aquí, mira aquí Uy No, este es hacia Domingo de Yeran Subir hacia el Valle de Oro Maldita sea Venga Este hombre parece estar Eh... Desmontando su campamento a toda prisa Con un movimiento rápido y reático Al percibarte Desavante una mirada Con la expresión tensa de magia ¡Saludos! Te dijes hacia el sur Se brota la frente Y se gira mirarte Creo que cuanto antes salgas De estos bosques mejor Nuestro campamento fue atacado Están intentando llegar al Valle de Oro Mala suerte, lo siento A partir de aquí no deberías tener problemas Si sigues la carretera hacia el valle No tiene pérdida Ya no falta mucho Pero después de eso No deberías andar por aquí Yo... A nosotros nos atacaron un poco más al norte A mí y a un amigo Sabíamos de aquí a sacar ciervos Pero en lugar de un ciervo Encontramos un oso Era gigante, monstruoso Y Perly No sabía que ella No sé qué vaya a decir a su mujer En cualquier caso del bosque Me ha relatado un amigo Me voy a casa antes de que me quite algo más ¿Qué le pasó a tu amigo? Joder, pues se murió No me gusta hasta el oso En una cueva por ahí Más arriba Se gira hacia el norte Estaría en tu hogar No iré a buscarlo Es una bestia brutal No quiero que se desgue más vidas En cualquier caso El bosque ya me ha arrebatado a mi amigo Me voy a casa antes de que me quite algo más ¿Quién eres? Me llamo Norton Nací y me crié en el Valle de Oro Desde entonces no les iba a suerte Supongo que más suerte Perly, sí Adiós Hay un oso ahí arriba Vale No creo que pueda ir No creo que deba ir a por el oso Pero bueno La curiosidad mata al gato ¿Cada cuánto se guarda la partida? Ah, la voy guardando yo Bueno, se va guardando No puedo subir ahí Oh, oh Vale Adiós Adiós He vuelto a fallar ¿Pero por qué no atacas? Quita demasiado poco Esta niña Quizá no ha sido lo mejor Es que una maga, tío Perea fatal Ella sola Solo con esto he perdido Un montón de vida, tío Perdí un montón de vida Para nada Sí, sí Seguro Nos volvemos No puedo ir por ahí Y yo quería ir a por el oso, tú Lo he pensado por un momento Oh ¿Por qué no puedo bajar? Coger otra Vale Adiós Eso es un sueño Es la voz esa que está oyendo, eh Vale, tenemos toda la vida Y todo el... Vale, vale, vale El problema Han pasado ocho horas Ocho horas aquí El problema es que, claro Es que mismo hay más bichos Aparentemente Estos viejos muros Redados en todo este caso O sea, aquí hay una sección Pequeñas escaleras que conducen Aparte se van a estudiar Se han derrumbado Se van a ir a la muralla Los pesados ladrillos Repalan por el musgo Lo que... Difícil del ascenso Pero las piedras parecen Bastante robustas Con herramientas de cuadro Y un área muy sencillo Y hasta arriba Es que hay el muro Encuentras un asidero A una de las piedras Que anda y empieza a subir Pero los ladrillos son desiguales Y complicados El ángulo de ascenso Parece que te resulte difícil trepar Cuando pegan Al recorrer Otra vez Bajas al suelo Se falta una... Un algo Un... Una cuerda o algo A la falda No se le había un lobo Vale Mmm... Pues qué pena Porque quiero subir ahí ¡Eh! El joven enano Encargador del guisado Se levanta a mirada Sorprendido Al ver que te acercas Es que cae el cucharón Y el guisado Salpica en el suelo ¡Crem! El bandido se guía ¡Por ella, perros! Aseguraos que el nuevo cocinero No se escape ¡Ayuda, ayuda, por favor! Los bandidos Le dan pasar una patada Tener Que se acurruca ¡Oh, Dios! Que me comentas! Mmm-hmm Nivel helada, ¿eh? ¡Que me pueden parar! Me matan Ahí está Vale Amén Ahí me he metido Justo en el... En el área esta Gracias por la llama Gracias, gracias Pensaba que tendría que pasarme El resto de mi vida Concibiendo para estas ratas Hasta que se aburrieran de mí Tengo que volver a casa Espero que no hayan contratado Un sustituto El tenado parece espantado Escucha La próxima vez que estén de mañana Pásate para las posadas A hueso negro El contrario de las pascas Lo que ha hecho por mí Sé que te volverá el favor Oh, que hay que volver a mi horno Has conseguido una reputación La reputación se puede mantener En comunicados o facciones Del límite oriental Efectarán al modo Que responden los miembros De ese grupo En algunos casos Amigos o enemigos De dichos grupos También reaccionarán Eh... Ante su suficiencia Y su tema Papá, papá Reputación Vale, sí Con este grupo Papá, papá Vale Que como le hemos hecho amigo A este hombre Ahora nos quiere Ya está, nací Aspecto un par De caretes sucios Y los de cueros Sin lavar De cuerpos Perdón Ya está Solo esto Vale ¿Puedo comer? O sea Si como me dan vida O son solo ingredientes Más 5 de resistencia Máxima Por 150 Ah, vale Te da como resistencia Durante un tiempo Vale, vale, vale Pero ahora es temporal Vale Ah, bueno saberlo Ah, vale Por ahí no había nada Por ahí no había nada Por arriba estaba el oso Es que me da todo el miedo Mira, ahí está el pavo este Aquí está el oso Por ahí se tiene que ir también A algún lado A ver qué hay aquí Me ha visto Un algo Chauri Ah, el enano ese Hasta luego Compañe, no hace nada No hace nada, tío Nada, nada Nada, nada Adiós, otro Vale No, espera No, espera Está como es normal Primero Vale Vale Cuando te hacen daño Aumenta el tiempo De que tienes Para el Para la siguiente acción Vale, vale, vale Hasta nunca Compañe, si hubo Es que no hace nada Tampoco Después de que los soportes Son tan grandes Como las costillas De las vértebras De un dragón Parece que ahora sí Que lo hemos visto Todo en esta zona ¿No? Cueva del oso Que habla Está aquí Adiós Es que si me meto Me va a reventar el oso O sea, el oso no lo mato Ni de coña, amigo Pero lo que me molaría Es un huevo Que estuviera en misiones En plan Que lo del oso siguiera ¿No ves? Vale Esto es una nueva misión Y tal Pero lo del oso no está ¿No puedo ir al valle del oro? Tío Ah, que el valle del oro Es hacia el sur Vale O sea, vale O sea, importa Hacia donde me dirija En ese sentido Vaya Valle del oro Ocho horas Dale Pues me está molando Está siendo Divertidete El combate Desde luego Aún no Aún no O sea, aún no estamos Luchando de verdad Todavía Todavía podemos luchar De verdad Aún no estamos Luchando duramente Pero No está mal No está mal No es un bol de especial Pero no está mal No me quejo Ahí estamos Eh, me ha aparecido La misión ¿Por qué no me puedo mover? Ah, pues la tengo En pausa Vale A ver un momento Eh Valvo arte Ah, vale Pero no es mío Por fin ha llegado el valle del oro No es precisamente lo que esperaba Sí Bastante deprimente Guay Adiós Adiós Toma gente No es de cerca a ti Te va a pedir el tamparilla Tienizo Al pueblo de saludo Que tiene detrás Te estoy a los dos Vale No nos hemos Conozco No De la verdad Saber que de poco Hemos tenido algunas vacantes Seguro mirando Al monstruoso árbol Retorcido Que tiene detrás Decía si Todo el mundo Espero el juicio Me está en este lugar Pero no vacío Y me siento muy en casa Para ver con esa Considerada oferta de dolor ¿Alguna vez has engendrado Un niño nacido sin alma? ¿No? ¿Los reyes Que ha sido suponido? Ah, pero que los habéis colgado Vosotros Locos A la cabeza Es con el niño Y no lo hago Any day Ahora Sin su aprobación No se puede encontrar Un sentimiento permanente Tendremos que esperar Hasta después El nacimiento Podemos continuar Nuestra entrevista Luego Después De la bell Tolls Desde que he estado cerca Con Bayagüen No me siento bien Algo que es que me puede darme Antes de ocho Hacer un sentimiento En el Wyden ¿Dónde están las semanas Según las ruinas? Justo Southwest Tendremos que estar en las ruinas En Wyzanas Es ilegal Aparte de peligroso Solamente Viste a alguien Parando de un nuevo ritual De padecimiento a los dioses La gente está dispuesta Para alguna cosa Que verdad Tengo por ser Nosotros la tenemos No, no, no Había un guapo Sentía la manga Si hubiera estado Con Bayagüen No estarías aquí Si tuvieras alguna otra pregunta No les en preguntar Es importante En el mundo Pero comprendan Nuestros riesgos Desde que he estado Con Bayagüen No siento bien Ani Mantra Pero el único Ani Mantra En Gilded Veil No está en cualquier condición Para hablar Conocí a un cadáver Conocí a un cadáver Conocí a un cadáver Después de que Se ha fallado Lord Radrick Vemos dos Pero si estás Siguiente en encontrar Una botella de Troll Piss O una pebla de Ardra Que se encargar En tu nariz Estás bienvenido De checar Las pocas Un pequeño Corpo No es nada Cuando estás Pagando por la mierda Ah, las campanas Eso es que ha nacido La El niño, ¿no? Joder, los cadáveres Colgados ahí, ¿no? Tres es que ha nacido Tres es que ha nacido Muerto Algo así Niños sin almas Era eso Ha muerto Un Raedrick Nacido sin almas Eso es nacer muerto Es para no porque No hay que tener eso El rostro A que te conozco ¿A qué te refieres? Si hay un momento de duelo Le he atacado El corazón del valle de oro Hay que duplicar Nuestro esfuerzo Para el rey mío Su juego de pared Tenga fijamente Para los colonos En estos momentos No puedo estar seguro de nada Te aconsejo que descanses un poco Tal vez en la posada No estaba Lo metería sin cuidado Después voy a buscarme Pronto para dar más información ¿Qué ha pasado? Tenía información Cuando llegue a los mensajeros Tal vez los caprichos del parto Pero esto no es asunto tuyo Adiós Vale, niño sin almas Niño muerto Vale Visión de susurros Vale, ya hemos terminado Todo esto Todo esto, ¿no? Trasolir una expresión De las opciones Bueno, lo típico, ¿no? Magistrado me aconsejo Descansar mientras esperamos El jugamiento permanente Quizás sea la mejor manera Acabar con esta enfermedad Vale, vaya dolor superada Bien, tengo experiencia ¿Estabas buscando a alguien En ese árbol? Puedo te introducir ¿Qué es lo que me ponen? No sé Mi más sincero Pésame Se ha enciendido otra parte Ahí ya está Entre las raíces Están esparcidas Unas pulseras Hechas con corda y cuerda Fuerzas marchitas Y notas medio borradas Por la lluvia No hay nada que pueda hacer aquí Bueno, pillar eso Musgo sangriento Qué guarrada, tú ¿Y eso? Niña Este templo sería estar cerrado Yo sería escalado Por las piedras grandes Debajo a este paro Y nos da a los toncrums Son nacientes O sea de estrellas Acercarte Sientes que una historia Enérgica Contenidas en esencia Del alma Del hombre Después de su pasado Tiene de llamarte a gritos Toca el alma Claro que sí Toca Toca el alma Ves una Ves una bandera Alta ondeada lentamente Al compás del viento Un sol Un naciente Grabado en un estándar De la vanguardia De una pequeña tropa De paladines El ambiente es optimista Aunque sobria Sus armaduras todavía No están teñidas Por los elementos Esa expedición Está llena de frescor De juventud De afán Y de entusiasmo La cabeza Encabeza un comandante Incómodo con su armadura Percibido en el paso A pesar de la excitación De sus compañeros No sonríe Tiene la boca curupada Y el semblante Desalentador Levanta la mano Y le tira de sus tropas En silencio Soca sobre ellos Y se escucha Un estruendo oscuro Bajo y profundo Les ordena Que se disperse Y que despeparen sus armas Los ojos Se ponen todos flancos De horizonte Se gira en el cuello En busca el origen del sonido En la distancia Se alza desde el cuello Desde el suelo El polvo Al tiempo que las nubes Estigias Se aceleran Sobre ellos Los soldados Se levantan Sus nervios Solo se perciben Por su respiración acelerada El comandante Cierra los ojos Y una bendición Para su tropa Vigorizados Invencibles Esperan en posición De ataque A que se acerque El enemigo Así que ahora leemos Almas No, o sea No puedo hablar con él Solo puedo leer su alma Lo típico ¿Cuál es un hechizo? ¿Puedes hablar Hacer algo por la cosecha? Ya, bueno Conozco hechizos Pero, sabes El martillo Herrería el martillo negro Adentro Pues esto es robar Robar ¿Ves? Claro Aquí no pueden Aquí está Mejor feo robar Si hay unas cuantas Las dadas están en la posada Puedo comprar unas las dadas Los reyes Son las suspedidas De este rey Lo aprendiz Si quieres comprar Tú debes hablar Con tu atananu Fue soplenador Papapá Papapá Este es el que te vende ¿Verdad? Este Ahumamua Tiene una compresión Impresionante Que sobresal Y destaca por encima El mostrador Tiene la piel de tono azul Negruzco De los oceanos Y los brazos gruesos Por los nudos De su musculatura Sus pequeñas orejas Te limitarán Su rostro De mandíbulas Marcadas Cubriendo de hollín Y de tatuajes Hola Eres la primera cara Nuevo que veo Mucho tiempo ¿Qué puedo hacer por ti? Creo que tienes aquí Me tengo que ver Si ya no has llegado Un momento Que has llegado Un momento Un poco extraño Existencia En algo escaso Pero todavía no nos quedan Almas y armanduras De que había Todo afojado aquí En el martillo negro Por supuesto Es que de la venda Vale Puedo vender cosas ¿No? En plan Cosas que sepa Que no vaya a usar Ganzúa no Pero por ejemplo Cosas que una armadura De cuero o así Digo yo que sí Esto es mejor Vale Que bien Que me cuenta 60.000 60.000 ¿Tú crees? Ah no 6.000 6.000 ¿Tú crees? ¿Qué le pasa a estas armas? ¿Serán Mágicas o algo Tío? Madre La pone hermoso Tío ¿Por qué son tan fuertes Esas cosas? A ver si tampoco Te voy a comprar nada ¿Sabes? O sea No sé Oh ¿Ves un hombre Joder ¿En serio colega? ¿Ves un hombre agachado Sub Sub Repticio Y solo Los matorrales silvestres Oculpan la visión Que tiene ante sí Tiene una mirada fija Una Delengana Hermosa y terrible Que talaría con los ojos Medio cerrados Un pájaro Un precioso plumaje azul Y el anja Repasa sobre su hombra Tirando gentilmente Y el hombre está embresado Se levanta Temblando Incierto Y la tranquilidad Se rompe cuando el pájaro Empieza a graznar La delengana De media sonrisa Haciendo señas Con sus apilados dedos Ella no habla Cuando él se acerca Haciendo sonidos De admiración De asombro Ella espera Tímida y tentadora Con una lentitud agonizante Él llega hasta ella Después algo cambia Ve algo que cuelga a su lado Y que empieza a cisear De repente los dedos Se agarrotan Y tienen una mirada negra de odio No tiene tiempo Para coger el hacha Del grimorio Al tiempo que ella ataca Y en cuanto lo ataca Desaparece Dejando como única evidencia Su presencia De tierra crevantada Y temblorosa A pesar de todo Él coge el grimorio Y empieza a entonar Un cántico Pero las palabras Palabras de un idioma mágico Producido por su imaginación Y garateadas Con una escritura maníaca Sonan huecas Y el silencio continúa Se gira y se encoge De hombros Antes de que algo Alguien Pero O sea Tú lo ves Tú no lo ves Porque él es el alma De la peña Tío Que peñazo Tío O sea No da para leer El alma de todo Dios Bueno No te voy a comprar nada A ninguno de estos dos No te dicen No dicen nada Sobre lo que puedas Leer el alma Ella tampoco hace Ninguna anotación Ni nada Pues leer el alma A la gente No te parece algo raro Leer el alma A la gente Es bastante normalito Leer almas Vale Ahí tira la posada De A pesar de las lluvias Los tallos están tan Tan seco dirigidos Con el caprazón De langosta Ah ya no puedo bajar más No Estamos abajo Camino sur Templo de ozas Aloth Posadas a boso negro Ahí es donde quiero ir No he descansado Tendría que descansar Bueno en la posada Descansaré Aloth Ves a cuatro personas Reunidas junto a la puerta A la posada Hablan en voz alta Y gesticulan mucho Parece que la discusión Está alcanzando el clima Se peña a figura De las manos Pidiendo calma Mati el rostro parecidamente Tapado con la capucha Pero a su altura Ponte parece a ser un elfo No digas nada Uno de los otros Fulmia con la mirada De un elfo encapuchado Tiene los ojos Enlojecidos por la bebida Pero luego la senta Mirad Acódate es aburrarte De nosotros De nuestro pueblo No nos enseñamos Que los forestadores Nos traten mal Sobre todo Aderianos Oh dios mio Parece el tipo Que va a dar mucho asco Desembaina de espada Hay que salvarle Yo no me meto Lo matan Atrás de esto es absurdo A nosotros Nada nos da la orden De forastera Que sospechoso Suena como si Estuvieras defendiendo Adiós ¿En serio? ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Se acabó de llegar? Madre de amor hermoso Ah, los ha matado ya What the fuck Los ha matado el mago ¿Qué ha pasado? Cuando quedó Últimos asaltantes El fosegía hacia ti La tensión Ha desaparecido Con su suave rostro Por haberme los cargado De nada De nada Se dais a la capucha Y ves unos bordados Y dices Echarles un guante Se va a las botas Puerta de próbata Muchos bienes Este viaje Aunque el cuero Se mantiene fin Y existente Sé mejor que te has Hablado más que decir ¿Cómo has conseguido La cámara aquí? Es una larga historia No, Dios hecho De hechiceros No Que se lo encontré Hasta allí Díselo Díselo Porque se lo ha sigo Diciendo a todo el mundo Confío en el mago Ahora te observa Con atención Independientemente Hablando de tu amnistía Al final te dedican Una sonida Es extremadamente cortada ¿Cómo has conseguido Cargar tantos Estés borrachos? Bueno, has dicho Un hombre Se fue a su hermana Nada, eso Como he intentado Explicar Es muy bien Sube pasar De ganas Cuantas Pintas Y acento En la vida Ya veo Lo agradezco Vamos a hablar de otra cosa ¿Vale? ¿Qué está haciendo En el Valle del Oro? Una excelente pregunta Yo vine a buscar Un aire fresco Y una tierra En la tierra En la vez El magistrado Me dio direcciones A la iglesia Y una historia De la esposa de la local De la esposa de la local De la esposa de la local Yo creo que Es una historia familiar ¿Y tú? Yo también soy un colono Últimamente estamos En las estrellas Estamos buscando Desesperados en almas Se ha hecho la misma Desesperación Vale, está matando Peña O sea Los que Sabían de almas Que caca Debería marcharme No tienes pinta De colono Sí Ala Ya eres mi hermano Nadie dice nada Porque hayamos matado A esta peña Tengo un mago Este pavo Que me hechizo Nivel 1 Tiene lo mismo que yo O sea Es otro mago Tenemos otro mago Perfecto Ya tenemos Dos magos Nos van a Nos van a Nos van a ir las cosas Muy bien Nos van a pegar Hombre Es una ayuda De proyectiles mágicos Bastante constante Pero Nos van a pegar Los trajes de suelo Están pegajosos Para algo que se ha agramado Sin que nadie se ha demostrado En limpiarlo Algún trovador No tenemos trovadores Pasca Hola Bienvenido A la posada de la montaña Oh eres tú Teffi nos ha dicho Lo que hiciste Porque es una vida Tenerte vuelta No sé cómo Darte las gracias Conseguirte invitado En la casa Tienes descuentos En la habitación En la bebida Ten fe He dicho Que iré prepararte Un especial Estás trabajando En la cocina ¿Qué te petece? Quiero una habitación Empezó a ser enfriado Con la hora Que no busque trabajo Sabe más cosas Sobre su bolso negro Quiero una habitación Por supuesto Cuando quiera El grupo No den experiencia Toma ya Por completar la misión Habitación común Duda de descanso Más una percepción Más una mecánica Duda de descanso Más una mecánica Pues a los personajes Puedes descansar Sin utilizar Toda la acampada Solo ven habitaciones Baratas, libres Pero si tienes dinero Para gastar Podrías considerar Otra opción más cara La bonificación Dura más tiempo Y afecta a todo el grupo La habitación La gratis ¿Esto? Aventurera nivel 1 Ah, esto es Vale, esto es todo ¿No? Esto es Esto es una aventurera ¿No? Vale De la pandemia De gestión del grupo Puedes ver lo que están Haciendo tus habilidades Cuando no están con el grupo Si has asignado aventuras Anda Puedes asignar Aventuras ¿Qué me estás comentando? Uh 250 Vamos a Vamos a Primero a La habitación común Que es la más gratuita Dormís Tú y el elfo Ese en la misma habitación En la misma cama Tu descanso está teñido De inquietud y fiebre Asaltado por susurros Y silbidos Recubierto con una ansiedad Sofocante Abre los ojos y despiertas Te encuentras Y bug Delante del árbol De la orca Del valle del oro Y el crujir de sus cuerdas Se escucha cada vez Con más fuerza Hasta que el sonido Asulta ensortecedor De árbol cuelga Una anciana enana Cuyo rostro se ha podrido Y metido hacia adentro Como en la fruta pasada La cabeza le cuelga Hacia un lado Al mirarla se va acercando Cae a la sedumente Hasta tan solo Los sentimientos de su cara De repente levanta la cabeza Y abre los ojos Unos ojos vacíos Tras ellos la nada Una nada tan extensa Y se esploma en el estómago Separa los labios lentamente Y con la rafa Y de fétido Pronuncia una palabra Se nudes Te despiertas De sopetón Aunque todavía notas El hedor fétido Del aliento De la mujer Cruzas gotas el suelo Te recorre en el rostro Tienes la piel empanada De la cabeza De los pies Cruzas a la mujer Recuerdas haber visto su rostro Decadente cuando hablaste Con el magistrado Él la llamó Animantra Aunque te invade Una nueva aprehensión Que te provocan a usar Siento de esta necesidad De volver a ver a esa mujer Aunque se ha opuesto Para confirmar Realmente está muerto Y ganamos experiencia gratis Ah mira Subió a nivel Perfecto Bien Vale Tenemos siete Siete puntos Madre de la muerte Hermoso Eh ¿Cómo? Ah Que ahora me cuesta Que me cuesta cada vez más Vale 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 Que cada vez cuesta más Vale 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 Ok Eh Magi nivel 2 Hostia Que bueno Desconcierto Creo una extraña Y desconcierto Tener distracción visual Confunde a los enemigos Señala de efecto Desconcierto 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 Dejando a las afortunadas Víctimas pegadas En el interior Geno Escudo místico Alrededor de lanzado Con una multiplicación De erupción De daño Por agresión Papapapapá Vale Lleas de llamas Hace cara Hace cargas Hace cargas De enemigo Que da el efecto Que provoque Daño Por agresión A veces que resulten heridos Sifón corrosivo De Kodzehout Enguille el espíritu El objetivo Procando daño Por corrosión Y convirtiendo En la escena Resistencia Para el lanzador Ah, que bueno Me da resistencia Vale A ver, me da que dar Me dice la escuridad Es que lo digo Completamente ciego Hostias, que buena, ¿no? Que dice a Fetia Paraíza de objetivo Provoca pustos A las olas De un líquido fético Que salen de la pilla La acción enfermada Que está en el alrededor Que buena Funde de vetilar El lanzador Aumenta tempranente Es un método máximo De resistencia y salud Mirada Inclemente El lanzador Es capaz de ver Las servidades Y ponerle el objetivo Como si fueran bien Vale Mi asma Opacidad mental Una nube de niebla Pesada inunda La mente De quien se encuentra En el sueño De efecto Enbotándose Ingenio Sentidos Genera Penalización Despercepción Intélecto Y resolución Inmergen despejada Duplicar Lanzador Pestadero Enmigo Lanzador 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 Pura energía Lanzador El daño Corrosión Instante O algo Del tiempo Rayo de fuego Y llama Ondulante A ver que me he puesto El sifón este De corrosivo Me voy a poner La caricia Fetida Es que no se Tío Si hay un montón De estos Super guapas Y si no me cojo Uno de estos Me puedo coger Una de nivel 1 Si Si que puedo Vale Ahí está No tengo Lo siguiente Vale Ok ¿Y el otro? A ver Este hombre A ver Habilidades Buah 7 Traición Vamos a subir Otra cosa Atletismo Sigilo Vale Si dos nivel 2 También Pues te voy a poner Claro Le voy a poner Otros Este tendría Que ir más A lo de Este que sea De De causar Eh Problemas O sea De causar Perjuicios En los En los enemigos Eso es gratis Bien Perfecto Un montón De aleanos Y tal Que bien Dinero gratis Esta gente Me va a decir Su Jope Macho Es que lo de Alma Tío No te dice Nada O sea Son historias Pero tampoco Te dice Nada Las mujeres Que tengáis Es donde El pedajo De las casas Tómate un trago Esta acción Hay mucho Que valga la pena Dice la mujer De Zane Eh Habíamos dicho Que no íbamos a mencionar A Zane Estos tres Es que Si tienen la cosa esa Es que me va a decir El alma Es que sí A lo mejor Si que te dicen Cosas Pero Sabueso negro Este sabueso Está mirando Fijamente A ventana cubierta Con esta inclinado Si estoy esperando De escuchar Un sonido específico Cuando te hace Que se levanta A mi Es que yo Tengo un tono Bajo Mueve el rabo En silencio Acariciada Mueve la cola Y golpea Solo la alegría Ya está Estoy contento Está el perro Estas son habitaciones ¿No? Uh Que bueno Estamos robándole a alguien Si parece que sí Vale Una posición comprometida Vale Una ganzúa Al grupo Es que me va a ver Este hombre ¿No? Déjame en paz Estoy hasta la nid De este lugar De su gente No me dicen nada Tío Porque a mí me enredo Dos de tradición No me dicen nada Eh Ay Me deja una puerta arriba Debería contratar Al aventurero Porque tengo un aventurero O sea Puedo comprar un aventurero Pero tampoco sé Yo si Si es lo más conveniente O sea No sé Nunca está mal Tener un pavo Pero Que se yo Uh ¿Dónde estamos? Ah Es lo del Lo del árbol Ya Hemos salido Básicamente Es otra Otra salida Vale Vaya Por Dios Clara Siente que podrías Que podrías alargar la mano Y tocarlo Por una parte de ti Que no tiene dimensión física Trata de alcanzar a la mujer Respiras hondo Para crearte la mente Y te centras en tu objetivo Al exhalar Sientes como te sientes Hacia la mujer Que está colgando Y recibes todo lo que existe Entre tú y ella Con una conciencia nueva Y desconocida Cuando te has expandido Lo suficiente Para llegar hasta ella Sientes una sacudida repentina En tu mente Una descarga eléctrica Resonante de imágenes Palabras y sonidos Involuntariamente Cierra los ojos Y sientes Que te estiran hacia abajo Hacia una conciencia Más profunda En un espacio ocupado No solo por ti Y la mujer Colgada Y cuando vuelves A abrir los ojos Te está mirando Con la mirada nublada Por una niebla leachosa Su cuerpo Sigue balanzándose Con un viento Que ya no sientes Desde un árbol Plantado Un vacío nebulinoso La mujer asiente Lentamente a hacerlo La cuerda cruje Y ella te sonríe ¿Has venido aquí Para mí, querida? ¿O has salido? Ah, Ah, creo que son los dos Creo que son los dos ¿Sí? ¿Es eso lo que estamos haciendo? Tal vez Solo parece así Tal vez Es la más fácil Para tu mente Para hacer sentido De eso Creo que es Una muy buena Es una muy buena Es una muy buena ¿Has venido, querida? ¡Muy! Eso sería algo ¿No? Puede ser Lark Puede ser Una tormenta Puede ser Una cosa No A lo mejor Tal vez Tiene sus manos alrededor de tu alma Pero no lo puse La alma Puede ser gruesa Si se mantiene En una pieza Durante su tiempo ¡Muy! ¡Muy! En el mercado Tranquil Amigos Dime Amigos Dime Amigos Dime Esos días Están todos Me ¿Sabes? has dicho que las almas se deshacen con el tiempo entropía al menos por un tiempo pero ellos también vienen eventualmente creo necesito comprender algo que me está sucediendo la siente el mundo se ve un poco diferente de lo que se usaba, ¿no es eso? se siente como que estás noticiendo cosas por la primera vez que siempre han sido has visto el pasado la escraud solo toma un instante tu alma recuerda ¿sí? recuerda como se ve cuando se deja el cuerpo como siendo recordada de un demonio eres un observador ahora y el observador te quedará que es un observador que es verdad muchas horas han pasado muchos animantes estudiando estas cosas no yo no yo te diré lo que sé que es verdad y aquí estamos visitando tú y yo y aquí 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 pensé que te vayas te vayas a visitar a mí en particular y aquí Caldara de Baranzi de la Valian Royal Academy de la Animantic Sciences no el mayor de su nombre pero vine aquí toda la se ríe se ríe oh oh come now such a question bueno bueno i came where i was needed didn't i offered my services to Lord Roderick for a pittance a humble pittance i was to examine the Lord's wife see why the gods have seen fit to poison her womb studied her for months looked high and low for impurities test nothing at all a healthy woman head to toe blessed with a beautiful soul such a sweet woman too meek but warm-hearted a few months time and the lord of the house demanded answers a student of the soul something so basic yet so poorly understood but so many breakthroughs have been made in my lifetime had been made had been to hear the locals tell it we're again but the best of us the best inspirations miracle workers my parents were soul twins miserable before they met empty inside it was an andamancer who helped one find the other turn their lives around it's a fascinating science a fascinating time to be alive in a place like deerwood that does not control the research no i love the valian republic for many things goodbye my dear it was lovely visit caldara cierra los ojos y su cabeza cae hacia delante sobre la cuerda tus alrededores parecen contigo y ilusión desde un lugar espera desconocido feir ha recibido crisol de alma ah lo tendría estás bien parece que estás en otra parte si estoy bien se cruza la cuerda es bueno saberlo supongo que no puede decirme lo que iba a todo esto soy una observadora bueno es interesante supongo que eso tiene que ver con las figuras campuchales de las ruinas eh en cualquier caso aprecio tu honestidad como viajamos juntos lo más sensato será compartir estas cosas sabes algo de los observadores solo que son raros y que parece que tienen conocimientos imparso de algunas dolencias del alma como acabas de mostrar vale pues soy una observadora esto significa que está ahí la vieja uuuu vale ahora vemos perdón el orden humo de la pipa a través de su dulce a la vez pero de todas formas sabes sus ojos siguen el humo para su punto de origen se encuentra un hombre con el pelo con el paja papapapa perdón ah de que estas hablando asi es como os divertis por aqui cuando estaba fumando por aqui te vi mirando a ella dos veces he resuelto mi pipa nunca tanto como brillo tu boca era tan corta que te tomo a un rádric y el otro no ha dicho nada mmmm y el que te importa tienes que perder mi curiosidad para que no miras estos nuestros sabes lo que es un observador uuuu puede ser un potencial aliado eh jojo me mola como los llama como números tío mi headman en el far era mi capitán durante la guerra se involucro el otro dia el rádric envio a hombres aqui abajo dijeron que sabian buena tinta que alguien de esta ciudad estaba atajado en cols planeando el reclamamiento del rádric dijo que no habia sido delatado en ese momento nos condena a todos nadie se delato asi que switch mi jefe se pasa un paso adelante y dice que habia sido el y le creyeron sus pies mueve la cabeza tendria que pasar toda temprano el señor por lo que esperaba hacer en el rádric por haberme protegido que te haya tu fia en contra tuya esto Esto. ¿Entenderás por qué tenía tan que marcharme? Beber, sobre todo. La cuestión es que voy... Yo estoy a punto de marcharme, sobre todo ya no he decidido a dónde voy. No hay mucho problema. Me va a seguir, ¿verdad? Podríamos viajar juntos. ¿A dónde te diriges? Un sitio en el que hay Nuna. Hay un viejo asado que puede ayudarme. Una buena razón. Pongamos en marcha. ¡Bien! Tengo un tío. ¡Eder! Tengo a Eder. Bueno, vamos bien de momento. Tenemos a tres señores. Ahora somos tres señores. Vamos a hacer una cosa súper interesante, consistente en... Una guarrada. Que se llama... Optimizar el equipo. Y para ello... Ponemos todas las armas aquí. Primero. Espera, voy a ir al... Vale, a ver. Como esto es imposible mantenerlo ordenado y todo esto lo quiero vender, porque no creo que me vaya a servir de mucho... Anillazo. Vale, esto no hace falta. Antorchas quizá. Hay libros que tengo que leer. Eso nada, eso nada. Vale. Ahora... Espera. Vamos a... La... Herrería del Martío Negro. Entramos. Supongo que podré vender... Que venderán por el mismo precio aquí que en el... Que en la posada. Pero bueno. Vamos a la herrería. Me ha tenido que ir entre poco, eh. Vale. Ahora... Vamos a inventario. Y vamos a optimizar el equipo. Tú de arma... Llevas... Un cetro. Pero puedes llevar cualquier cosa. Es decir... Como magas... Puedes llevar cualquier cosa. Vale. Esto es... Conjunto 1, conjunto 2. O sea... Vale. Puedes llevar otro arma. Vale. Pues si acaso llevaría yo un arma a... A corta distancia, ¿no? ¿O qué? Es que no sé. Es que no... No veo el... Bueno. Una antorcha. Por ejemplo. Antorcha de espada. Es que no sé. Eso no... No le veo realmente sentido a eso. ¿Y el anillo este qué hace? Uh... Más 5 de cosas. Es que da un montón... Los anillos me gusta que los tenga ella. Vale. Ahora vamos a... Bueno. A ver. De... De gorros y todo esto... El único gorro que tengo es este. Que no da nada. O sea... No da nada. O sea... No tiene ningún sitio... Ningún tipo de sentido tenerlo. O no tenerlo. Valor... O sea... Solo te dice el valor. ¿Queda bien o no queda mal? Me prefiero que no lo lleve. La verdad. ¿Y esto qué hace? Esto hace RD8. RD7. RD5. 0. 0. 6. 6. 4. 5. 0. Sí. Desde luego llevo el mejor. Cuello. Ah... Ya llevo una capa que además me da cosas. Vale. No... Parece que no tenga botas. Ni cinturón. Ni nada más. Así que... Vamos al mago. Este sí que lleva capucha. Que no vale para nada. Este RD6. Así que podemos poner un RD7, por ejemplo. Mmm... Ah, claro. La velocidad de recuperación cambia. Venga. Vamos a llevar esa. Que es bonita. Lleva capa, pero... Además... Voy a poner la negra. La negra mola más, ¿no? La negra. La negra mola más. Ah, mira. Este sí que lleva un estoque. ¿Ves? Este sí que lleva un estoque 10-14. No sé qué. O sea, cetro de primera y lleva un estoque de segunda. Florete, florete. Esto es un florete. O sea, es el mismo florete. Bueno, este es mejor. Parece. Entonces, quizá... Ah... Ya tendría que poner un florete también. Voy a poner un florete. Por si acaso la antorcha. Bien. Solo el florete. La antorcha es que no veo realmente para qué. Ok. ¿Y tú qué llevas? ¡Dios! El sable. Del poder. Tú no vas a llevar nada en la gala. Bueno, sí. Tú sí que podrías llevar esto. Este sí que más o menos te pega un poco. A prueba por acciones. Segunda oportunidad. Eso está muy bien. Me gusta. Propiedad de supervisión. Espérate. Que le he quitado esto. Que da propiedad. Es que hace supervisión. No sé lo que hace, pero mala bastante. Un escudo de segunda. No puedo. Ah... Ah, sí. Ahí, sí. Un arco. No sería mejor nada de esto. Bueno, pero esto es de dos armas. O sea, de dos manos. Y no es mucho mejor. De hecho, es que está genial el sable ese. Este hace desviación de doce. Y me baja cuatro la precisión. O sea, lo mismo que estos. Este solo es desviación ocho, pero no baja la precisión. Me lo voy a poner. Es más pequeño. Y de... En vez de un arco... Este hace quince... Veinticuatro... Veintiuno treinta. Pes lenta. Alcance de hace metros. Es muy... Tiene mucho alcance, pero... Venga. Vale. Capa verde. Esta capa mola un huevo. Mira, es súper bonita. Uh... ¿Te puedo poner esto? ¡Dios! Es maravilloso. Sencillamente maravilloso. Vale. Ni botas, ni nada de esto más, ¿no? Vale. Pues el resto de miedo vamos a hacer es venderla. Dios te mantiene. Ah, vale, no. Ah, mira. Me ha dado una misión, Jope. Con tener tus suministros. Traezco. Si me traes tus suministros, te puedo hacer muchas cosas más. Pero necesitan descuento. Así en vez de... Vale. Tenemos una misión. Perfecto. Una secundaria. Vale, a ver. Vamos a venderlo todo. Vale. Doy por hecho que no lo voy a necesitar más. Así que... Vendido. Ah... No puedo yo comprar nada de esto de momento. Porque tengo muy poco dinero. Así que... Me largo. Hasta luego, camaradas. Dios, me encanta el sombrero del rojo del pavo ese. Vale. Me ha dado una misión, eh. Eh... De recuperar suministros. Podemos ir a por el oso también. A lo mejor lo podemos matar. Al osazo. A ver cómo van las misiones. El viejo observador viaja acá en Nua. Mira. Misiones. El envío del herrero. Fragmento de Caeddua. Trae a Eder. Hablar con Marewald. Dice Eder que me dirigía a Caed, a ver su señor. Un viejo observador llamado Marewald. Me ha dicho que él también quería preguntar cosas sobre Marewald. ¿Quién es Marewald? Ostras, no tengo ni idea de quién es Marewald, tú. Te juro, no tengo ni idea de quién es Marewald. ¿Es este pavo? ¿Quién es Marewald? No tengo ni idea de quién es Marewald, tú. Pero ni idea. Ostras, no tengo ni idea de quién es Marewald. A saber. Bueno, a ver. O sea, las misiones no te dicen dónde es nunca, eh. Viaja al Prado Negro. Tonto me he pedido que busque unos carros sumistos de la herrera. Martío Negro. Prado Negro. A sureste del Valle del Oro. Sureste. Bueno, de todas formas... ¿Dónde ha dicho? Es que no sé dónde ha dicho. Mira, caen, ¿no? Hay que ir ahí. Vale, de todas formas lo voy a dejar aquí porque estoy cansado y me voy a tener aquí dentro un rato. Así que... No ha sido muy largo el directo. Me está gustando, me está gustando. Eh... Vamos a seguir, desde luego. Se va a complicar. Así que... Etcétera. Así que nada. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.